Nueva semana y nuevas actualizaciones que viene llegando al aplicativo más popular de mensajería y te la resumo en este vídeo. Muy bien y comenzamos con las novedades que vienen llegando a la aplicación en la beta para Android. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal y compartas este vídeo para que todos se enteren de las novedades que vienen llegando a WhatsApp. Muy bien y comenzamos esta actualización con una función que será muy útil para los administradores de los canales y es la posibilidad de ver la cantidad de vistas de una actualización de canal específica que lo podremos ver o estar ubicada en la burbuja de mensaje. Esto permitirá al propietario del canal no solo determinar cuántas personas o cuántos usuarios vieron la actualización sino también a realizar estimaciones informadas sobre la cantidad de personas que ven su canal o ven el contenido del canal. Característica muy útil porque así permite ver a los usuarios cuántas veces se han visto la actualización de un canal y esto puede ofrecer varias ventajas. Es una de ellas si entre más reacciones tenga por ejemplo una publicación pues obviamente quiere decir que las personas o los usuarios están tratando de seguir ese tipo de contenido. Entonces es una función bastante útil para los canales y que los administradores van a tener la posibilidad de ver para así estimar algún tipo de estadística del contenido que se está utilizando en los canales. Muy bien, la siguiente novedad que podremos ver pronto es una función muy útil donde hay un botón de calendario disponible en la barra de búsqueda de las conversaciones. Yo creo que esto ya lo habíamos mencionado hace mucho tiempo pero pues se había quedado este tema ahí y ahorita lo están retomando nuevamente que bueno posiblemente ya según esto podríamos tenerlo muy pronto en una nueva actualización. Esto lo que va a hacer es simplificar el proceso de seleccionar algún tipo de fecha en específico con el fin de buscar algún mensaje compartido en un día específico. Esta es una función que ofrece diferentes ventajas ya que así podrá localizar y acceder fácilmente a conversaciones y mensajes específicos seleccionando una fecha en particular. Bueno, les cuento que es posible que pronto podamos ver una nueva sección de configuración dentro de la lista de chat bloqueados. De esta manera así brinda a los usuarios la opción de ocultar el punto de entrada para abrir chat bloqueados. Bueno, esto quiere decir que generalmente cuando uno bloquea un chat es dentro de la lista de chat va a aparecer la opción de chat bloqueados que posiblemente si vas a prestar un celular o si vas a prestar el dispositivo y te abren WhatsApp se van a dar cuenta de que tienes chat bloqueados o sea que ahí podría decir las personas tenemos algo muy privado que nadie quiera que sepa. Entonces lo que pretende WhatsApp con esta nueva configuración es que ya cuando bloquees un chat va a salir un par de opciones y una de ellas es ocultar esa carpeta de chat bloqueados dentro de la lista de chat para poderlo buscar en otro lado, cosa de que si sucede esto pues obviamente la persona que te coja el celular ya no va a ver, bien sea tu esposa, tu amiga especial, bueno en fin, ya no va a ver que tienes una carpeta oculta de chat bloqueados o sea, ya ahora sí vamos a estar mucho más tranquilos, no vamos a tener ningún tipo de lío entonces una nueva función o bueno un par de opciones que lo que permite es que esto no se vea dentro de la lista de chat o sea que si lo configuramos ya no lo veremos y si es así para ingresar a ella debemos ingresar el código secreto en la barra de búsqueda dentro de la pestaña de chat y el código pues que debes introducir es el que has configurado esta es una forma de tener mucha más privacidad si queremos que nadie veamos un chat muy bien y volviendo a los canales ahora tendrán la posibilidad de enviar stickers en los canales bueno, esta no es la gran novedad pero de esta manera podrán interactuar mejor dentro del chat y claro, así expresan mejor lo que quieran comunicar de una manera mucho más vivida que un texto tradicional bueno, Whatsapp está trabajando en una opción para introducir lo que es el soporte de manejo para canales lo que significa que será posible abrir canales específicos utilizando sus nombres de usuario con esto los canales incluyen funcionalidades adicionales para los canales como un enlace de canal personalizado basado en su nombre de usuario bueno, algo podríamos dar un ejemplo muy simple como compartir el Instagram arroba fulano y tal entonces de esta manera si quieres ingresar a alguna comunidad pues ya solamente con el nombre de usuario pues vas a poderlo localizar mucho más fácil y pues bueno, vas a tener acceso mucho más sencillo a esos canales solamente con el nombre de usuario que bueno, Whatsapp había indicado que pretendía hacer esto con todos los usuarios independientes si son canales o no que cada uno tuviera su arroba o bueno, sí, su arroba o su usuario y ya no sería necesario utilizar el número de teléfono para encontrar a alguien no, bueno, por ahora eso está en desarrollo o sea, todavía no se ha mencionado nada al respecto sí se mencionó en un momento pero ahora esto del nombre de usuario solamente está disponible para los canales para que lo tengan en cuenta bueno, lamentablemente en esta ocasión no hay novedades para los usuarios en la beta de iOS pero sí veremos novedades en la versión web de la aplicación al igual como lo mencionamos tanto para Android como para iOS ahora la versión web tendrá capacidad de tener variedad de formato de texto para mejorar la forma en que los usuarios pueden personalizar la apariencia y el diseño de sus mensajes con la opción, por ejemplo, una de ellas es código de bloqueo diseñada para facilitar a los usuarios compartir códigos dentro del chat la otra es bloqueo de cotización útil para responder a una parte específica de un mensaje anterior y la última son listas que proporcionaría una forma de organizar información de esta manera se mejora la experiencia de comunicación en el chat bueno, funciones que ya hemos visto tanto en Android como en iOS ahora se aplicaría para la versión web de la aplicación la siguiente novedad que podremos ver pronto en el aplicativo web es una función muy útil donde hay un botón de calendario algo que vimos al comienzo de este video que viene disponible mientras buscas un mensaje en una conversación esto permitirá a las personas abrir rápidamente un panel de selección de fechas para buscar un mensaje compartido en una fecha específica muy sencillo, útil, en este caso en la versión web que yo creo que se utiliza bastante también funciona muy útil porque si te piden algo de tal día pues busca la fecha y simplemente filtras esa fecha y vas a ver todas las conversaciones que se dieron en ese día entonces me parece muy útil y más en la versión web que sería mucho más manejable creería yo, no sé yo quería experimentar eso en los dispositivos móviles aunque también sería sencillo, simplemente ingresas a la opción de búsqueda y ahí te aparecerá el calendario y buscas el día específico donde necesitas encontrar esa información así que bueno, por el momento, bueno, está en Android en iOS todavía no está en desarrollo esa función para algunos usuarios beta, no todos por ejemplo, yo soy beta y no ha llegado a esta actualización y en este caso ya está aplicándose para la versión web muy bien, pues estas son las novedades de esta semana que la verdad sí fueron bastante cortas pero bueno, aquí los mantendremos actualizados con lo que pase con el aplicativo más popular de mensajería hay que tener en cuenta que todas estas funciones o nuevas opciones están solamente para los usuarios que estén en la versión beta de la aplicación ya igual estaremos informando si llega tanto en la beta como para la versión oficial entonces para que ustedes estén muy pendientes si no te has suscrito al canal pues te invito a que lo hagas para que no te pierdas absolutamente nada de lo que pase con WhatsApp y por supuesto en el mundo de la tecnología te invito a que pases a nuestra web orientador móvil.com donde vas a poder encontrar las mejores aplicaciones personalización, optimización, utilidades bueno, en fin vas a encontrar un mundo de aplicaciones para que le saques el mayor provecho a tu equipo Android no siento más si tienes alguna duda o inquietud déjala en los comentarios soy Julián y nos vemos en la próxima chau chau